Y hablando de temporadas, abrimos nuestra ventana al tiempo para ver qué nos espera en los próximos días. Vamos con Gabriel Torres para conocer más detalles sobre las condiciones del tiempo. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Qué tal? Un gustazo saludarte. Ya estamos a martes. Y bueno, como ya es de costumbre, vamos a arrancar con ese hashtag de fresco, fresco y más fresco. Definitivamente las temperaturas se han mantenido muy frescas en gran parte de lo que es nuestra región. Señor, señora, por favor, importante que me tenga esa chamarra a la mano y también ese paraguas. Le voy a explicar el por qué. Vean nada más, actualmente nos mantenemos en los 50 grados en San Antonio, 51 en Uvalde. Sin embargo, hacia lo que es el norte de la 35 en Austin, Georgetown, así como también Fredericksburg. La temperatura se mantiene en los 45 grados. El factor viento hace que se sienta un poco más frío. Ahora, hablemos de nuestra imagen de satélite radar porque también hay varias cosas pasando en otros puntos del país. Principalmente hacia el norte de California, un sistema de baja presión está llevando nieve hacia lo que es la Sierra Nevada y precipitación hacia lo que es el norte y parte del centro del estado. En Texas, absolutamente nada por el momento, pero se avecinan los cambios para lo que es este fin de semana. El viento está algo fuerte a lo largo del corredor 35 en San Marcos y Austin. Mucha precaución, por favor, a la hora de conducir. Para las próximas horas, note el patrón de las temperaturas. Estarán en el rango de los 48, entonces es muy recomendable que me tenga ese suetercito a la mano. Le comenté acerca de la posibilidad de lluvia. ¿Para cuándo? Hablemos de lo que es el viernes, ya que se pronostican tormentas con temperaturas máximas en los 62, mínimas en los 41. Y atención, el sábado y el domingo también tenemos la posibilidad de lluvia. Hasta aquí el informe del tiempo que tengan. Un excelente día. Muchas gracias, Gabriel.